El jefe ahí, brother. Como de día, Diamond. Uy, sí, sí, deja ver. Aguanta. Uy, sí, sí. Un jugador o un bot de ahí adelante. Me están mirando desde el jardín, en el segundo piso. Hay que entrar por otro lado. Uy, supresor, papi. Ja, ya tú sabes. Mira, mira, tírate aquí, ven. Entra para acá, para donde yo estoy y tírate aquí. Acuérdate aquí, ven. Es que ya me va a ver, ¿no? No, no. No es por ahí. ¿Cómo tú te metiste? Por las cajas, por las cajas, por las cajas. ¿Por arriba? Uh. Esto está bueno aquí, loco. Mira, sí. Cújula y cadera el de cubrirte. Ojalá que no me haya visto el daño, ¿no? Marca ahí para hacer silencio. Ay, loco. Uy, esto está bueno, men. Oye, 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 oye. Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio. Me dio el operador, me dio el operador. Y yo no sé cómo ese tipo no me vio. Déjame salvarlo. No me vio.